Mi nombre es Aidee Fátima, es Aimeo Mani. Y cuéntanos un poco de su experiencia con las llamas. Ah, como se podría decir que creemos que vamos a ingresar al proyecto, ¿vale? Antes nuestras llamas no teníamos en gran cantidad, siempre hemos tenido poquito, más siempre teníamos lo que es la oveja, siempre hemos estado con la oveja. Pero ahora en estos últimos tiempos hemos visto que la llama, también la carne subió, porque más ancha, antes mi abuela me contaba que antes ni se consumía la llama, o sea, solo se utilizaba para cargar o así, para llevar bulls, pero ahora ya se consume mucho. Ahora también gracias al proyecto, vale también lo que hemos podido entrar, ha sido con la vitaminización, la desparasitación. Nuestras llamas eran tan flacos, pero tampoco estaban delicadas. Ahora, bueno, tenemos una visión de tener más llamas, de igualar, como es en el lado del occidente de Turco, pues tienen, hemos visto que tienen mayor cantidad de llamas. Aquí mismo en el sur, aquí en la provincia mismo, en el sur, el lado del sur, tiene mucha llama. Hemos visto que la llama también cuesta más, o sea, la oveja también es, la oveja la verdad es para mucho pasto, de verdad es mucho pasto, demasiado pasto. En cambio, la llama no, está nomás también, así no, no exige pasto, es así. La verdad sí, sí, la tarde en crecer la llama, pero es merecido también, ¿no? Esperar y tener así buenas llamas. ¿Tú cuántos llamas tienes? De mí personalmente, de mí personalmente tengo cinco llamas. ¿Cien? Cinco de mí, personal, sí, de toda mi familia, estamos alrededor de setenta. ¿Y a cuánto faltas tienes hacer crecer? Yo quiero llegar por menos a unos mil, pues, para tener llamas, solo para dedicarme a eso, abrir, así tal vez, un negocio para el del charque, más que todo eso, como tan, tan caro también cuesta, tan kilo, está por setenta bolivianos el charque. Y muchos jóvenes de la zona se han ido a la ciudad, ¿por qué te quedaste aquí? Yo también estoy estudiando, vengo cada vez, estoy estudiando también en la universidad yo, y me vengo cada vez aquí, cada vez que no tengo clases, siempre me vengo aquí al campo yo. ¿Y qué estás tú estudiando? Derecho. Derecho. Bueno, qué bien. Cada vez que no hay clases o hay alguna cosa, me vengo directo aquí. Pero piensas que vas a tener, pasar el resto de tu vida en el campo o en la ciudad? Yo diría que más aquí viendo en el campo, porque en la ciudad, como todos me han dicho, también hay abogados, mucho. Y cuéntanos un poco de los derechos de las mujeres aquí en el campo boliviano. ¿Cómo es la situación para las mujeres? No, pues aquí mayormente, ahora ya, ahora ya con las nuevas leyes también, ya tú tienes derecho a estudiar, antes no estudiaba nadie, nuestros abuelos no estudiaban, solo se decía que la mujer tiene que estar en la cocina, o sea, había más el machismo. O sea, no podían ni estudiar, apenas llegaban hasta el segundo curso de básico. Entonces ahora para una persona, una chica como usted, hay más oportunidad, pues. Sí, hay más oportunidades, pero sí, ya tenemos más estudios, estamos estudiando. Por ejemplo, en mi carrera me dicen más mujeres aquí, hombres. O sea, ya los derechos de los tiempos ya han cambiado, se podría decir. No solo aquí en Bolivia, sino a nivel mundial ha cambiado.